Los dejo con una meta de 6300 likes para que les traiga el video del nuevo sistema de Krius que van a implementar explicado para que entiendan lo brutal que va a estar. Bienvenidos compañeros, el día de hoy les tengo la primera información desglosada de lo que se nos ha comentado durante todos estos tweets que han hecho en pues parte de Repindra y también de BloxFruits. Y también vamos a ver todo lo que se mencionó en el último video de BloxFruits que claro obviamente ya reaccionamos a eso y vimos lo más importante pero hay otras cosas que también tienen el mismo nivel pero que claro pues merecen un video por aparte. Así es que el día de hoy me gustaría confirmarles de que efectivamente en el video que se dijo por parte de GamerRobot bastantes cosas se confirmó que van a haber nuevos NPCs en este caso no lineales sino que van a ser secundarios y que van a aparecer al azar. Por ahora tengo entendido de que se confirmó tanto eventos de este estilo en el mar como también en la tierra o sea pues vaya que vas a encontrar NPCs de un lado a otro. Nos dijeron que los NPCs ahora pues van a existir de otra manera o sea van a existir los mismos de siempre ¿no? Los que son misiones aquí tranqui y tal pero ahora van a existir nuevos NPCs que van a ser disponibles tanto en tierra como también otros que van a ser eventos a lo random en el mar ¿ok? Así que pues aquí hay unas cuantas dudas que yo tengo y que no sé cómo se vayan a aplicar. Si van a aparecer NPCs de la nada pues por ejemplo en esta casita lo random agarras la misión y te deja hacer algo o si van a ser NPCs como me estuvieron comentando suscriptores que se dijo según. Yo la verdad no encontré ninguna parte por ahora pero es muy seguro que se lo dijeron porque varios me lo comentaron. Que van a ver NPCs caminando por las ciudades o sea que te vas a encontrar NPCs que van a ser como una misión y que les vas a poder pedir pues en este caso pues una de las misiones secundarias que pues variables ahí van a tener ¿no? Y que no sé brother la verdad me parece bastante interesante ojalá y algún día nos dé una representación de cómo va a ser esto si es que de verdad lo van a aplicar de esta forma. Y si no por lo menos tienen seguro de que misiones secundarias van a existir aunque pues no sea pues de una manera tan insana como por ejemplo que te los encuentres en el camino ¿no? En el segundo mar tenemos una de las misiones secundarias que de las pocas que tenemos pero que vale la pena que ustedes lo vean para que se den una idea de cómo podría ser esta situación ¿no? Acá tenemos lo que sería a Bartolito que bueno yo le voy a decir así chuta amigo la verdad no me quiero complicar la vida y que bueno esta es una de las pocas misiones secundarias que actualmente tenemos ¿no? Como todos sabrán si llegas a nivel 800 puedes agarrar esta misión y esta misión te da pues 50 millones de experiencia, te da mucha plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de este NPC? Pues bueno lo interesante es que este NPC te pide derrotar a 50 warrios y que bueno lo curioso de esto no es derrotar como tal a estos NPC lo curioso es que una vez termines de hacer la misión vas a poder hacer un puzzle efectivamente así como suena. Y en este lugar pues tenemos este tipo de como código ¿no? Este código que tienes que descubrir cuál es para pues abrir estas cárceles que ahorita yo las tengo abiertas pero pues es obvio ¿no? O sea yo hice esta misión hace bastante y de verdad chicos que esto está genial porque o sea si tú te pones a hacer estas misiones en veces te ponen estos detallitos como los que tenemos acá que en la mesa te ponen el código a seguir para desbloquear las cárceles que ahorita pasamos o sea yo creo que una de las cosas que a uno le gusta es de que te pongan estos detallitos y que te dropeen cosas que pues la verdad una vez eres máximo pues puedes realizar ¿no? Así que bueno eso es lo que corresponde al sistema que yo creo que van a implementar pero ahora vamos con la explicación que ellos nos dan. Aquí lo primero que nos comentan dicen todas las cosas nuevas serán actividades paralelas que puedes hacer. Aquí como pueden ver nos dice que pues bueno respecto a las misiones para subir a nivel max pues me imagino que serán igual a las de siempre pero si tú estás subiendo de nivel igual mientras farmeas vas a poder hacer misiones paralelas o sea no te van a decir secundarias que vas a hacer pues a lo random aunque podríamos pero aquí nos dicen pues que puedes hacer al mismo tiempo mientras subes de nivel como para que no te aburras ¿no? como para que no estés haciendo siempre lo mismo y puedas hacer algo diferente eso me gusta. Vamos a ver que más nos dicen a ver. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de los eventos marítimos efectivamente aquí nos confirman eventos marítimos como por ejemplo tenemos los triple seas o tenemos los barcos esos que nos dropean o el mismísimo sea. Habrá relaboración importante para los eventos marítimos a lo que ya pues ahorita les había comentado y luego nos dice lo que significa que habrá nuevos barcos. ¡Ojo con el dato! Increíble amigo este es un hype enorme en serio chicos o sea nos están diciendo que van a haber barcos más grandes y vamos a ver que nos comentan por último. ¿Levas ubicaciones en el fondo de la mar? ¿Algunos estarán bajo el agua? ¿Otros estarán por encima? Conclusiones que por cierto hasta aquí acaba toda la información respecto a esto. Nos dicen que van a aparecer misiones a lo random en el mar y otras que pues me imagino que aparecerán pues por dentro. Para darles una idea de cómo podría ser para mí este tipo de eventos pues por ejemplo tenemos imaginemos ahorita voy navegando ¿no? Aunque voy con la light es para darles el ejemplo un poquito mejor a lo que van a ver. Vamos navegando, vamos explorando por todo el mar tranquilamente, nuestra vida todo tranqui y pues por ejemplo digamos que de repente nos topamos con una isla. Vamos nosotros tranquilos con nuestra vida y de repente ¡oh! ¡sorpresa! Aparece una isla de la nada enfrente de nosotros, miren por allá, miren esta isla pequeñita. O sea, nos encontramos con una isla a la cual cuando nosotros nos dirigimos, nos acercamos, nos damos cuenta que es un evento del mar ¿no? Un evento en el cual como les repito puede haber unos cuantos bandidos y tal vez un pequeño jefe final el cual pues vaya tenemos que derrotar. Por ejemplo acá no sé a mí, imagínate aparece Ripindra y pues nos lo tenemos que doxear así súper insanamente ¿no? Este es el primer ejemplo que les puedo dar respecto a lo que serían pues estos eventos que pueden ser pues en la superficie del mar pero ahora vamos con un ejemplo que podría ser pues en el fondo del mar. Vamos a ver cómo podría ser, así que veamos. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar de cómo podrían ser los eventos en el fondo del mar. Aquí tenemos Underwater, una isla del primer sea que pues es un ejemplo que pues más claro no les puedo dar ¿no? Vamos con nuestro barquito, tranquilos de la vida, navegando, aquí miren por ejemplo vamos navegando y de la nada mientras vamos navegando nosotros bien tranquilos pues Pumba, oh sorpresa, ha aparecido uno de estos tipos de agujeros en los cuales pues nosotros topamos aquí y Pumbala, entramos. Esto que acaba de pasar es increíble, no pensé que sucedería esto chicos la verdad. Y bueno pues nada, así es como aparcaríamos en esta pues isla misteriosa que pues será lo mismo que los bandidos me imagino. Aparecerán pues NPCs para derrotar, un jefe final y pues me imagino que tendrá sus recompensas, lo mismo ¿no? Y pues nada chicos, creo que estos son todos los ejemplos que de momento les podría dar respecto a toda la información que pues se nos pasó en el anterior video respecto a lo que serían las misiones secretas, secundarias, eventos del mar, etcétera, etcétera. Espero que haya sido de su agrado, que se haya entendido esta pues información que pues en su momento no se dijo pues que lo puedan entender mejor, ojalá que sea así. Y si fue así, de verdad agradecería muchísimo que me dejes tu like, que te suscribas y obviamente también pues que me comentes tú que opinas de esto que se va a innovar. ¿Crees que salga muy bien o crees que pues no sé brother, sea demasiado para la próxima update? Ahí comentamelo y te estaré leyendo. Ahora sí chicos, sin nada más que decir, nos estaremos viendo hasta la próxima. Se me cuidan y adiós. ¡Suscríbete!